Bienvenidos a Ezmerides, la sección histórico-cultural de TEC Televisión. El día de hoy presentamos el 23 de julio, pero no de hoy sino del año 1868, ya que es en un día como hoy, tras cuatro años de arduo trabajo, que el norteamericano Christian Latham-Scholes patenta la primera máquina de escribir, que en unos años revolucionará el trabajo de oficinas. Poco después venderá la patente a Densmore & Joss por 12.000 dólares. Este a su vez llegará a un acuerdo con el fabricante de máquinas de coser en Remington e Hijos, que comenzará a fabricar a partir del 1 de mayo de 1872 en su factoría de Lyon en el estado de New York. Y lo que a Latham-Scholes le pareció un súper buen negocio en su momento, y es que consideremos que en aquel momento 12.000 dólares era mucho más dinero que en la actualidad, se convertiría en una verdadera pesadilla, ya que había vendido a la gallina de los huevos de oro. Y es que las máquinas de escribir en los siguientes años y en el siguiente siglo, significarían un negocio de cientos de millones de dólares que él se había perdido por tan solo 12.000 dólares. Avanzado desde entonces hasta el año 1894 en París, Francia, ya que es también en un día como hoy cuando el varón Pierre de Coubertin funda el Comité Internacional Olímpico, con la intención de resucitar los antiguos y míticos Juegos Olímpicos de Grecia. Este comité en la actualidad es dueño de todos los derechos asociados a los símbolos olímpicos, la bandera, el himno, el lema, el juramento y la competencia misma, y además controla los derechos de transmisión de los juegos, la publicidad y además las actividades de acuerdo a la Carta Olímpica. Por otra parte, es también este comité el responsable de seleccionar las ciudades que serán sede de los Juegos Olímpicos cada cuatro años. Avanzado desde entonces hasta el año 1961, y es que si bien fue un primero de diciembre de 1959 cuando se firmó el Tratado Antártico, es en el día de hoy cuando el mismo entra en vigor, el cual limita los usos de dicho continente para investigaciones científicas y no para extracciones económicas o de uso político. Se establece asimismo el intercambio de información, de personal científico, de observaciones y resultados sobre las actividades realizadas por los signatarios del tratado, quedando expresamente prohibido cualquier acto militar así como el uso castrense de las bases. Se prohíbe asimismo el ensayo de cualquier clase de armas, las explosiones nucleares o el almacenamiento de material radioactivo. Y es que no olvidemos que allí se encuentran las mayores reservas de agua dulce del mundo, por lo que más que la propiedad de una nación, se considera patrimonio de la humanidad. Y hasta aquí las efemerides del día de hoy, como siempre recordándoles que nos reencontramos mañana en este mismo horario por las pantallas de Tech Televisión. ¡Gracias!